Luego, eso es lo básico, es muy fácil el juego. Luego hay estas cinco cartas, que son, si tiras esta carta, la puedes tirar y cambiar de color, al color que tú quieras, el que mejor te venga. Si tiras esta carta, cambia el sentido. Si vamos así, se cambia el sentido y se va así. Ah, vale. Que bien, que bien, vamos a cambiar el dirección. Claro, sí. Si tiras esta, si yo tiro esta, tú no tiras, tira el siguiente. Se salta un turbo. Si tiras esta, tú tienes que coger dos cartas, más, para ti. Y si tiras esta, cambias de color y tienes que coger cuatro cartas, el siguiente. Si quieres, más. Sí. Vale, ahora, se pueden tirar cartas juntas. Si tú tienes estas dos cartas, puedes tirarlas y ella tiene que coger ocho cartas. Se van sumando. Sí. Luego, si yo tiro una de estas, de sumar, y tú tienes otra, puede ser esta o una cualquiera de estas, puedes tirarla, no tienes que coger cartas, y el siguiente tiene que coger cuatro. Se van sumando. Ah. ¿Vale? Entonces, si el siguiente tiene eso. Ay, perdón. ¿Dónde está? Y poner eso y el siguiente tienes que coger cuatro. Seis. Cuatro y dos. Seis. Y a lo mejor, yo tiro una, tú tiras otra, él tira otra, tú tiras otra, tú tiras otra, tú tiras otra, y tú tienes que coger doce cartas. Es para la última persona. Que no tengo. Claro. Exactamente. ¿Qué me falta por decir? Mmm... Ah, sí. Que si tienes, por ejemplo... Sí. Hay un uno verde. Si tienes dos cuatros, y uno es verde, puedes tirar los dos. Puedes tirar números iguales. Si tienes el mismo número, puedes tirarlos todos juntos. Siempre que tengas uno, que sea del color del anterior. Ah, sí. ¿Entendido? ¿Entendido? Entonces, es este. Pero es verde. Sí. ¿Pero es verde? Sí. Que bien, 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 azul. Sí. Si tienes dos cartas, puedes tirar las dos, porque son dos cuatro. Ok. Parece chino. ¡Ah! ¡Claro! Y después, la siguiente persona. Tiene que tirar uno azul o un cuatro. Ah, sí. Vale. ¡Vaya!